Antes de empezar este video quiero invitarlos a que me sigan en Instagram, es lo más cercano a un pack que tengo y subo fotos todos los días, como pueden ver tengo muchísimas fotos, aquí cuando iba a hacer ejercicio, aquí cuando anuncio el nuevo video y mucho más, así que espero verlos en Instagram, les dejo el link en la descripción del video. Hola amores, ¿cómo están? Yo soy Windy, Ohio y bienvenidos a otro vlog. El día de hoy vine a un programa de televisión que se llama Tu Mañana, es muy popular en mi país y lo transmiten todos los días de semana durante la mañana y me invitaron a un segmento de gamers youtubers, la verdad la pasé súper bien y bueno, luego de aquí voy donde mi amiga Mile porque hoy voy a almorzar con ella y vamos a ir de shopping a comprar vestidos de baño y otras cosas porque ya saben, viene el verano, bueno ya estamos en verano. Voy a ir a comer primero, estoy muerta de hambre. Hoy tenía que estar a las 8 y media para grabar, o sea que temprano el programa, mi segmento empezaba a las 10 y comí súper rápido. Me comí una tostada integral, un huevo y por suerte me hizo un café, pero ahorita mismo estoy muerta de hambre, a mí no me gusta pasar hambre. Ya saben que yo ando a dieta, pero igual siempre tengo que comer a las horas, o sea, estar a dieta no es dejar de comer, sino es comer cosas saludables, pero siempre comer, mantener tu cuerpo con comida nutritiva. Así que acompáñenme, les voy a mostrar todo lo que compré y todo lo que voy a comer. ¿Adivinen qué? Mañana es mi cumpleaños, yay, estoy súper contenta y emocionada. Pero sí, estoy muy agradecida y estoy súper orgullosa. Creo que este es el cumpleaños de toda mi vida donde más realizada voy a estar. Con todas las metas que he logrado en estos últimos, desde el 2015 para acá, febrero del 2017, he logrado tantas cosas y estoy muy feliz, amores. Ustedes no tienen idea. Cuando acabó la grabación, no les he contado, se me perdió la chica, mi chica de relaciones públicas, que es la que me consiguió todas las entrevistas y salía en todos los programas, desapareció. Se perdió. Tenía mi maleta, tenía mi celular, tenía todas mis cosas y yo estaba sola en la vida en ese set y pasé buscándola como media hora. Miren esto. Y acá no se ve porque estoy tapada, pero estoy llena de moretones y miren mis manos. ¿Saben cómo se llama eso? Crossfit. Pero bueno, quiero tener un cuerpo saludable, tonificado, quiero incrementar mi masa muscular y perder grasa, así que es necesario. Y ahí es donde mi amiga Mila, espero que no se demore. Quiero ir a lavar mi carro porque está tan asqueroso. Oh my God, la mamá de Miri me abrió la puerta. Parece que mi amiga Mila no está lista, así que voy a vloggearles ahorita. Siganme en este video. Keep watching this video. ¡Gracias! ¡Gracias! Amores, acabo de llegar a mi casa. Ha sido un largo día desde la mañana, grabando en la entrevista esa, en el programa. Luego después fui con mi amiga Mila, nos fuimos a hacer las uñas y después fuimos a comprar vestidos de baño y ropa y compré muchas cosas. Les voy a mostrar qué compré. Me dejé poseer por el espíritu consumista. Voy a mostrarles todo lo que compré. Aquí me compré un termo. Bueno, en realidad es un vaso. Que se pueden poner cosas frías y calientes. Está bonito, ¿verdad? Aquí una blusa que fue un poco extraña de poner, pero queda muy bonita y estaba en descuento. Así que estoy feliz con eso. Me compré este top de Star Wars que está súper. A ver, este vestidito que te van a usarlo en mi cumpleaños, que es el 11 de febrero. ¡Yay! También me compré esta vincha que está hermosa con orejas de gatito. Y esta otra. Bueno, no fue tanto. Creo que la cosa favorita es esto. Por cierto, miren, le pedí mi sticker de YouTube Gaming a mi termo de agua. Es hora de lavar los dientes de esas niñas. Primero May, por verdad. Vamos a lavarte los dientes. ¿Estás preparada? ¿Estás lista, mi amor? Un besito. Un besito. Espero que les haya gustado mucho este video. Recuerden darle muchos likes si les gustó. Y si quieren que siga haciendo más vlogs de este tipo. Y también suscribirse para que formen parte de Windy Nation. La nación de las bestias positivas. Yo soy Windy y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Matené. ¿Estás lista, mi amor? ¡Gracias!